Bienvenidos a la telemunicipal. Hoy nosotros somos los protagonistas. Así es, este martes han visitado las instalaciones de la Televisión Municipal de Ciudad Real los alumnos y alumnas de cuarto de primaria del Colegio San Francisco Javier de la Capital. El hecho de salir de clase unas horas y conocer cómo es el proceso de elaboración de una noticia hasta su emisión les ha encantado. Me ha dicho mi compañero Vences que tú Jesús eres noticia hoy. ¿Por qué? Porque como me ha roto el brazo, pues un compañero tuyo me ha dicho que le diga mi noticia de brazo, que lo tengo roto. Y entonces se lo he dicho todo y pues soy la noticia de hoy. O sea, soy el más importante hoy de la clase. La visita ha comenzado en la sala de redacción. Los alumnos han escuchado atentamente cómo es el trabajo de un periodista. Sofía, Vences y Gema les han contado cómo es el día a día. Organización, grabaciones, montajes. Prado les ha enseñado los equipos y ya en plató les ha revelado algún que otro secreto que han prometido no desvelar. ¿Te ha gustado la visita a la tele? Sí. ¿Lo que más te ha gustado, qué ha sido? El puesto de cocina. Ajá. ¿Y cuando vayas a casa le vas a contar a papá y a mamá algún secreto? No. Protagonistas que hoy se están viendo en la tele gracias a Paco, que les ha grabado con su cámara. ¿Qué es lo que se hace aquí, en el plató? Grabar las informaciones. Y es que, como dice la directora y tutora de esta clase de cuarto de primaria, no todo está en los libros. Este tipo de experiencia es un aprendizaje y no todo está en los libros, ni está dentro del aula, ni la labor del docente en este caso. Vosotros estáis siendo los docentes hoy y creo que van a aprender bastante más. Una visita que queda registrada en el libro de historias de CRTV. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. ¡Nos ha encantado la visita a la tele! ¡Nos ha encantado la visita a la tele!